Ahora va a cerrar este panel el rabino Sergio Berman, que todos ustedes lo conocen, por supuesto, es el Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Y bueno, viendo su currículum para esta ocasión, yo lo primero que pienso es que a usted no lo asustan los desafíos, porque el rabino recibió justamente la ordenación en 1992, se dedicó a ese cargo y recibió justamente en el 2008 el premio CONES al dirigente comunitario, cosa muy importante, muy importante. Y ha hecho mucho, lo sé por el diálogo interreligioso y lo felicito por ello. Y después lo vemos como legislador de la Ciudad de Buenos Aires y después en el 2013 como legislador nacional, siendo el primer rabino del país que es electo para un cargo representativo. Y de ahí, en el 2015, le dan esta Secretaría de Ambiente, que no es nada fácil. Y bueno, yo empiezo felicitándolo por dos logros, que son para mí muy importantes como una seguidora de dos temas. Primero, que durante su gestión se organiza ese ambiente nacional de cambio climático, que todos sabemos que es fundamental, porque no puede avanzar el tema si no participan todos los ministerios que están en los grados. Entonces, eso es un gran logro. Hay un nivel ministerial, tengo entendido, donde van los ministros que se reúnen tres veces por año. Y además hay una serie de mesas técnicas. O sea que eso aparentemente debería marchar bien. Y además, otra cosa que es muy importante, que por primera vez en el marco presidencial del Grupo de los 20, se creó un grupo específico sobre cambio climático, que ha producido un documento por consenso. Bueno, entonces, con esta introducción le vamos a pedir al rabino, si es tan amable, por supuesto que haga todas las consideraciones que desee sobre el panorama internacional, que es bastante complejo. Y después le va a tocar otra cosa más compleja todavía. Que es, queremos saber qué es lo que está haciendo nuestro país, justamente para poder cumplir con su contribución. Algo nos ha adelantado el ministro, pero a usted, digamos, nos interesa especialmente ver cuál es el trabajo interno que se está haciendo para poder cumplir con las metas y todo lo demás. Así que entonces le damos la palabra. Buenas tardes y gracias María por la presentación. Compañeros de Panela, Matilde, a Marcia y a Elba, quien hace la apertura del track record de lo que el mundo intentó pactar. ¿Cuánto tiempo tengo? Ustedes es el privilegiado. ¿Ven? 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 No, les digo esto por rabino. El problema es agarrar un micrófono. Sí. Ven. El gobierno de la provincia dice, yo, Marcia, ¿puedo pasar a la cancillería? Porque ahí son ministros siempre. Sí. Está buenísimas. Ay, cierto. ¿Aún está buenísimas? No, no, no. Yo ahora soy secretario de gobierno. No, me lo daré del cambio climático en el gabinete. Pero igual soy ministro por rabino, te aviso por rabino. Es lo único que voy a empezar. Lo que yo les propongo, si les parece bien, es porque sabiendo que no íbamos a hablar todo el tiempo y es un tema desafiante, como vos decías, y realmente muchas cosas hechas no necesariamente pueden satisfacer toda la demanda de un pasivo que no solamente es ambiental, sino de política pública en la materia, como política de Estado. Pero voy a hacer una especie de punteo de los temas donde en la Secretaría de Gobierno tenemos dentro de nuestra complementación la posibilidad de tener un equipo altamente calificado, un poco por lo que vos decías. Si bien la parte más seria de mi trayectoria no se difundió demasiado, porque hasta ahora está mal lo que planteaste, pero... ¿Te aprobaron ustedes? No, está bien, aprovecho para contar porque justamente mi formación, no, la parte relevante a lo que vamos a ver ahora es que yo soy técnico químico y egresado en la Facultad de Farmacidio Ghibli. En el sentido de que el presidente Macri, dentro de su gran handicap que tiene, que el poblado lo subestima, no lo ven venir, tenía claro que acá había un gran desafío para esta agenda, pero hace falta un mínimo background científico-técnico para estas conversaciones, no porque sea la garantía de la conversación, pero sí es un mínimo umbral para entender que de lo que estamos hablando hace falta coherencia, esa consistencia de datos que la ciencia y la academia tienen que aportar para que la discusión, que es una discusión, no plantee omitir o esclipsar conflictos de intereses porque los hay, sino anteponer a los conflictos de intereses el bien común, que plantea justamente una sociedad global que ha demostrado en esta particular dimensión del riesgo dos cosas, para mí importantes, ¿no? Una es que por la naturaleza humana que plantea que por más mamíferos sofisticados que seamos no necesariamente hemos evolucionado, aprendemos tarde y mal cuando cruzamos límites en lugar de anticiparnos temprano y bien lo que tendríamos que prever, algo humano, no solamente argentino. Y por otro lado que planteó que estos indicadores ponen en evidencia algo que ya sabíamos pero no teníamos conciencia plena de operar en esa dimensión, que como humanos somos una sola familia y que habitamos una sola casa. Y que eso no resiste el límite transnacional ni tampoco la idea de a quién se la podemos endosar. Y en este punto uno lo técnico-científico, además de lo ministerial rabínico, estamos de alguna manera, para mí por eso la Biblia es un red celler, ¿no? Para mí. No porque cuenta lo que pasó, sino que cuenta todo el tiempo lo que nos pasa. En un sentido para mí alegórico, parabólico, además de homilético, simbólico, porque en última instancia estas conversaciones desde que vos planteaste que empezó la conversación es muy parecida a la que tenía Noé con sus contemporáneos. Se los miraban y decían, escucha una cosa, un día de sol radiante, etcétera, vos no podés decirme que el diluvio viene. Y el tipo construyendo el arca. Entonces en última instancia acá la diferencia que nosotros tenemos, en vez de tener un grupo de gente que es vista rara, anunciando cosas que parecen apocalípticas cuando en realidad hay evidencia, y que planteen ya no un arca para algunos, sino un arca para todos. En definitiva, el planeta se transforme en el arca. Y que no perdamos todo, o no perdamos lo que ya perdimos. Entonces creo que en este punto es como una visión global que sintetizo en esta primer parte, que es que si bien la conversación es técnica, el desafío es ético. Porque de la política que estamos hablando, estamos hablando de una política de derechos humanos, que requiere, en el inicio, no una posición ideológica, sino lógica, que nosotros creemos que el mínimo común denominador para el debate lógico es la academia y la ciencia, a la que se tienen que someter para mí los estados en términos de empezar desde ese lugar. O sea, no antes poner posiciones ideológicas para desplazar las técnicas científicas, sino asumir las técnicas científicas como una base, y ahí empezaba discutiendo biología, disposición, etcétera, que es parte también de lo que Marcia contó de qué está pasando en lo global, y que yo creo que muy bien Matilde plantea que esta visión técnica ahora tiene implicancias medibles y anticipables, no en términos catastróficos, sino, yo creo que es al revés, al poder medirlo y anticiparlo, no hay que profetizarlo, hay que revertirlo. Y como tenemos la oportunidad del tiempo, que es muy parecido a otros indicadores, como podría ser el cambio climático, que es muy interesante, pero podríamos hablar de algo como el hambre, podríamos hablar, en la misma dimensión. Por ejemplo, si agarramos el flagelo del hambre, y lo planteamos si es una discusión técnica, si tenemos o no los recursos, si tenemos o no la cantidad de comida, etcétera, si no es más bien una discusión ética, que es cómo distribuimos esos recursos y no queremos asumir la vergüenza que debería darnos como familia humana de tener parte de nuestros miembros que se mueran de hambre. Entonces, en este tipo de discusiones, y ahí voy un poco a los marcos, por supuesto, más ya que me encantó lo del ministro, a la cancillería no voy a ir, pero sí planteo que las naciones no están unidas, sino que están permanentemente reunidas. Y ahora lo que tenemos que ver, si lo que firmamos lo vamos a cumplir. Si los pactos que a lo largo de tanto tiempo fueron primero inspiracionales, ahora son vinculantes, porque el límite es tal que no te da margen de tener buenas intenciones o aspiraciones, sino que tienes que tener metas medibles, trazables, acontables, vinculantes. En este contexto, la decisión del presidente Macri, a quienes nosotros debemos desde el Ejecutivo lo que estamos haciendo, que es un liderazgo que planteó la inserción inteligente de la Argentina en el mundo, y no hace falta hablar, digamos, de la COP, sino de la historia del presidente de Argentina, que éramos socios de los peores, Venezuela, Irán, etc. Y íbamos a estos marcos a hacer ideología política de mayor aislamiento y de mayor, digamos, confrontación de no querer asumir la agenda global y plantear que nosotros podemos vivir afuera del mundo solos, en todos los sentidos. En este sentido, lo que viene a plantear es que con las limitaciones, con las oportunidades, con la historia que tenemos en esta agenda los argentinos, hay que participar de la conversación global, pero asumir responsabilidad local. Y ahí es donde yo quisiera justamente, y aprovechando que está aquí con nosotros, Soledad Aguilar, la directora nacional de Cambio Climático, junto con Carlos Gentile, el secretario del área, como equipo que somos, tenemos la gran ventaja de que todo lo bueno que tenemos para contar, que hicimos, en lo que vos me preguntaste qué hizo el gobierno, qué estamos haciendo, es gracias al excelente equipo técnico que tenemos, y algunos errores o dificultades, es mi culpa. Lo que no logramos todavía. Pero también es importante por lo siguiente, porque como vos marcás el recorrido, lo único, yo creo, sensato, luego de lo que tendrá que ser evaluado si la decisión de Mauricio fue buena o no de ponerme a cargo, cosa que yo vivo como un privilegio para servir este lugar, fue haber convocado desde la sociedad civil la trazabilidad de quienes ya tenían un prestigio conocido y un reconocimiento en lo que hacen. Entonces, todo lo que yo puedo contar, que nosotros, como Secretaría del Gobierno, el Gobierno hace, en mi opinión, es mérito de los profesionales y funcionarios que tienen esa trazabilidad de haber estudiado el tema, de haber demostrado solvencia y haber aportado un diferencial, de manera tal de que la política, que tiene que ser nuevamente dignificada con vocación de servicio y de poder transformar y no servirse ni abusar del poder, ponga a los mejores hombres y mujeres que tienen el saber para poder orientar las decisiones políticas que nacen de un saber, pero que tienen un deber, que definir las primeras y tomar las decisiones para avalar los cuadros técnicos que le dan solvencia y sostén a lo que estamos dando cuenta frente a ustedes que hizo el Gobierno hasta ahora. Así que aprovecho esta oportunidad no solamente para contar, sino para reconocer el trabajo de quienes lo hicieron. La primera parte, por suerte para mí, que es informar, todo lo que hacemos, es sintética y digital, yo traje nada más que el demo, que es el que está impreso, que es que recientemente hemos presentado el estable informe. Como estamos obligados por país digital, por acceso público a la información, por el portante de datos ambientales y porque recientemente, al final de septiembre, hemos firmado el Tratado de Escazú, que es el principio 10 de acceso público a la información ambiental para que haya participación, porque es un derecho, es un estándar institucional, que es bueno porque esto trasciende a la administración, la Argentina lo suscribe y eso significa que los habitantes y los ciudadanos van a tener y tienen acceso público a la información ambiental, que es tan crítica y tan determinante para esta agenda. Este informe está publicado y ya está presentado de manera digital, así que no me pidan copias porque hicimos algunas para mostrar que las hicimos, pero si somos sustentables, no podemos imprimirlas. Así que está todo digital en nuestra página y muchos de los datos del reconto, que yo ahora voy a hacer una sinopsis muy, muy breve, están en este informe y al mismo tiempo estamos a disposición de quienes en la materia quisieran ampliación de este reconto. no tomen lo que yo digo como extensivo, sino un punteo, pero está a disposición de todos ustedes dar cuenta, no solamente en el área de cambio climático, sino en toda la agenda ambiental, porque esto no es un mérito nuestro, es una obligación constitucional. Pero pasaron más de 14 años y no me equivoco, se publicó una vez, no se volvió a publicar y nosotros tenemos el mérito que es un deber. Es el segundo año consecutivo que presentamos el informe del Estado del Ambiente y esperemos justamente al terminar nuestra gestión el próximo año del primer mandato, espero, de Mauricio, el mío, el de Belsí, de poder presentar tres años consecutivos un informe del Estado del Ambiente. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando acá aprendimos que lo que no se mide no se puede evaluar. Y lo que no se mide y no se puede evaluar nunca puede ser una política del Estado. Por lo tanto, aunque lo que dice acá no satisface ni tenemos buenas noticias, es mejor decirnos la verdad, trabajar con transparencia y con honestidad y entender que revertir un pasivo de un país que nunca tomó seriamente como política de Estado la materia ambiental y el desarrollo sostenible, no estoy diciendo que no hubieron buenas leyes o buenas medidas o no hubieron buenos funcionales, estoy hablando de la decisión política, estratégica, de que un país inscriba una política de Estado y siente bases institucionales para continuarla cuando uno se va. y entender ni que inventó la rueda ni que está haciendo otra cosa que no es lo que el mundo establece como un estándar. Y esto es una dimensión que prescribe la Constitución. La Constitución prescribe que es una obligación el primero de marzo cuando el presidente inaugura las sesiones de que se dé cuenta de un informe del estado del ambiente. y por otro lado que también lo planteo lo que nosotros hacemos y nos orienta en el trabajo que estamos ocupados que estamos realizando y es lo que dice el artículo 41 de la Constitución. Ah, de la hierba también. Lo que la Constitución plantea en el artículo 41 que es nuestro norte o sea, yo desde el punto de vista más si quieren de mi vocación rabínica mi norte o mi carta además de la de la tierra es laudato si laudato si bien pero como soy funcionario de un estado secular y público no puedo tomar un texto doctrinario aunque está destinado a todos pero en la función que nosotros tenemos en la nación el artículo 41 establece nuestra agenda que impacta en lo que es el indicador cambio climático pero pone el norte que plantea que es un derecho de todos los habitantes un ambiente sano y equilibrado es un derecho en sí que aducinando los habitantes pero el artículo es inclusivo porque no solamente dice cuál es el derecho el ambiente que es un derecho humano de todos sino que lo plantea no en términos de conservación para que no haya intervención sino respeto y cuidado para que esté sano y equilibrado pero dice el artículo de la constitución para desarrollar nuestras actividades productivas y satisfacer nuestras necesidades futuras y ahí lo que dice es y el deber que las futuras generaciones tengan el mismo derecho que nosotros o sea tenemos un derecho que tenemos un deber pocas veces hay un artículo de la constitución que al mismo tiempo en uno solo el artículo te dice tenés un derecho pero tenés un deber ¿me siento feliz de haberlo? porque tuve mucho que ver con eso ah, ¿viste? en el 94 lo hicieron felicito entonces este artículo ¿te viste? y el que la llamaban por eso que sabía que íbamos a dar o sea Marcia tiene el premio de Pnuba vos tenés la constitución de la nación reformada en el 94 que plantea esto que estamos hemos conversado como un tema instituyente de la nación ahora ese artículo 41 tiene pendientes y es muy importante que lo plantemos como tal es prescriptivo pero tiene pendientes porque dice satisfacer nuestras necesidades generar el desarrollo asegurarlos para las próximas generaciones ahora con estos indicadores que acabamos de escuchar del último informe del IPCC más bueno no vamos a cumplir con el artículo que el 21 aparece y no en sentido del derecho yo digo sino en sentido del deber y el deber para un desarrollo que satisfaga necesidades sobre todo un tercio de nuestros hermanos que no tienen el mínimo cumbral de dignidad o sea no estamos ante cualquier necesidad estamos hablando de las necesidades de la dignidad del digno sustento por lo tanto el recurso natural que es agotable que no puede ser profanado porque la naturaleza nos devolvió multiplicado la que lo hemos profanado por no haber sido mesurados o por lo menos humildes en que no somos dueños y soberanos sino beneficiarios de un don el recurso natural y vaya si la Argentina está bendecida por los dones pero al mismo tiempo nosotros tenemos que tener un trabajo de responsabilidad que es como seguimos desarrollándonos pero de manera sostenible que eran dos cosas antagónicas polarizadas en dos agendas la negra marrón postindustrial y la verde que en un modelo por supuesto bipolar confrontativo que no es argentino sino que es atávico humano tratamos de ver cuál de las dos agendas iba a ganar bueno por la temperatura se dieron cuenta cuál ganó hay que pasar a una nueva agenda que integre las dos y cancele la antinomia y haga síntesis hoy se llama desarrollo sostenible que lo decimos todo de corrido y antes era separado o desarrollo o sustentabilidad paro el desarrollo y hago conservación no no puedo tengo que seguir el desarrollo pero hago desarrollo de manera ilimitada de tomar todos los recursos como si no tuvieran un límite haciendo lo que bueno esto que estamos conversando nosotros yo lo quiero plantear porque tenía ahora dos posibilidades porque si bien mi coordinadora María me dio todo el tiempo no puedo abusar del tiempo entonces yo disculpándome no solamente entre todos ustedes sino ante Sole nuestra directora nacional que todo lo que son los datos de lo que hicimos están a disposición yo particularmente prefiero después lo puedo ampliar ponerlo en posición estratégica de lo que tenemos que hacer están los datos de lo que hicimos qué es lo que tenemos que hacer y si nosotros lo ponemos en qué tenemos que hacer planteándolo de esta dimensión que hablemos de lo que estamos hablando respecto al tema del cambio climático es un insumo indispensable pero es un insumo no es el producto o sea con los insumos tenemos que ir a algún lugar y acá lo que yo planteo es que el problema no es el cambio climático el cambio climático es el indicador necesitamos especialistas en cambio climático que nos den solvencia en explicar por qué ese indicador obliga a no hacer las mismas cosas un poco mejor o menos peor sino hacerlas de manera diferente es como plantear que uno tiene fiebre y se va a dedicar toda la vida a discutir sobre los termómetros pero por supuesto hay que medir la temperatura pero cuando uno tiene fiebre no alcanza con saber que tiene temperatura sino que es un indicador de que uno está enfermo y que necesita una terapéutica necesita hacer algo para que le baje la fe entonces acá la pregunta que está en las grandes líneas que se llaman adaptación mitigación etcétera que además la agenda global no está cumpliendo con lo que en París dijimos que era 50% mitigación 50% adaptación más otros temas que tenemos que discutir sobre esa agenda el problema es cómo hacemos para ir a la raíz del problema que el cambio climático es la alarma o la señal de emergencia y ahí el modelo que nosotros entendemos y por eso el Gabinete Nacional del Cambio Climático es que la acción por el clima es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible y que no se deben tratar de manera aislada se tienen que tratar de manera integrada y circular la visión de esta agenda de manera vertical aislada en silos no resuelve el problema por eso los 17 ODS están en Naciones Unidas en un círculo planteando que este que estamos hablando hoy el número 13 pone de manifiesto que si no cerramos la ronda y no hablamos con todos los demás que son las áreas de competencia que tienen las actividades antrópicas que tienen este efecto no lo vamos a poder revertir y que el cambio climático hace vinculante todas las actividades que tienen que ver con nuestro desarrollo productivo que las tienen que llevar a desarrollo sostenible pero no es para el desarrollo pero es asumir que el desarrollo así como lo estamos haciendo no lo podemos hacer más para lo cual tiene que haber una transición tiene que haber acuerdos vinculantes y la única manera de resolverlo es con sociedades del conocimiento innovación y tecnología para que todo lo que nosotros hagamos rentable sea sustentable y lo que queremos que sea sustentable también sea rentable ese círculo virtuoso en el cual lo que nosotros estamos planteando de complementación no deje excluida de afuera la dignidad de las personas y millones que se quedan afuera del juego afuera de la mesa los efectos más acuciantes además de lo que ya planteamos del impacto de lo que el informe dice con medio grado tenés efectos terribles tenemos las migraciones tenemos las degradaciones tenemos millones de personas fuera de juego o sea que entre la economía lineal que se utilizó como referencia en la época preindustrial por eso siempre yo planteo esta dimensión se mide el cambio climático y el calentamiento desde la revolución industrial es muy importante para mí ese dato porque ese paradigma planteó el paradigma no del vínculo con la naturaleza sino el paradigma de la economía y hay que entender que esta discusión sobre cambio climático va a ser económica y no sé qué va a ser económica no va a ser económica de los subsidios para la mitigación va a ser económica en las reglas del juego de la economía porque solamente hasta que haya una economía que implique que vos no puedas tener rentabilidad si no es a través de criterios de sustentabilidad esto va a ser una alarma y un gesto de buena voluntad no va a ser un cambio de escala global que obligue porque al final del día no lo tomen a mal vamos a hablar de dinero vamos a hablar de intereses vamos a hablar de economía vamos a hablar de mercados y por lo tanto tenemos que empezar a unir en vez de dejar las cosas aisladas que los economistas hablen de economía que los que están con el tema del ambiente hablemos del ambiente y los que están en producción producción no, tenemos que sentarnos todos y mirá juntos tenemos que ponernos de acuerdo y por eso la externalización de los impactos económicos que no se toman en los presupuestos de lo que implica bienes y servicios que toman recursos naturales va a ser necesario y no va a ser necesario por un acto de responsabilidad que sería un anhelo va a ser necesario porque van a ser barreras para lancerales por lo tanto cierro la parte estratégica diciendo Argentina toma esta decisión porque quiere insertarse en el mundo y el mundo va a poner esto como condición y si nosotros estamos aplicando a OCDE si nosotros estamos aplicando a la comunidad europea si estamos aplicando a lo que queremos aplicar porque queremos exportar un valor agregado para ingresar divisas para crecer y desarrollarnos sustentablemente si no vamos a jugar esta regla de juego vamos a estar afuera del juego y por otro lado y por otro lado somos un país que todavía no aprendió a subir en su inventario de balance el don natural de recursos que tenemos los países se miden hoy por PBI este nuevo paradigma va a pedir lo dijo el presidente Lagos que lo escuché me pareció muy lúcido por emisiones por cápita y se van a medir los países también en términos de estos criterios donde tienen que ser más integrales donde lo único que importa no es el capital per cápita sino una mirada holística integral de cómo la naturaleza el cuidado del planeta además de la economía que insertan en el mundo por último como estamos convencidos que hay mucho por hacer aunque estamos orgullosos de lo que ya hicimos estamos convencidos que esto es una conversación entre todos y para nosotros es federal porque los recursos naturales son de nuestras provincias porque el trabajo que nosotros estamos haciendo es de servicio de generar bases institucionales que tenemos continuidad esperemos el año próximo cuando se presente el plan nacional que incluye los seis planes sectoriales de mitigación que ya fueron presentados a las asociativas COP más el plan nacional de adaptación más un proyecto de ley porque Mauricio creó por decreto el gabinete nacional de cambio climático nosotros queremos que sea una ley para que quede institucionalmente fijado y siendo fieles al espíritu de la constitución que también te vuelvo a dar el crédito desde el año 94 los derechos humanos son un imperativo constitucional por lo tanto no se militan más se cumplen y no solamente por la memoria verdad y justicia que debemos a los que fueron profanados en el pasado sino a los que están pendientes en el presente y esta conversación de la que estamos hablando hoy tiene que ver con esa deuda que tenemos para que el futuro sea mejor no porque lo esperamos sino porque lo hacemos juntos en este presente muchas gracias aplausos 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 aplausos